Ya viene la navidad Así como se me cayó el gorrito Así se nos va a caer la navidad Todas las cosas están carisísimas Y lo peor de todo Es que dice que el gobierno del LF Está trabajando por ti Así como quiero subir el metro Ahora sí, pero ahora sí me pregunto Estrellita marinera ¿Dónde estás? Porque el simpático Mancera Y realmente no ha hecho absolutamente nada por el DF ¿O tú qué piensas? Vas al súper todo carísimo Vas a la esquina todo carísimo Ya suben el metro No, 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 no ¿Realmente en qué estamos pensando con este tipo de gobiernos? Y lo peor de todo Vas a las oficinas gubernamentales y están en el chisme En la práctica y lingle, lingle No, 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 no De veras que este país no va a progresar Si no quitamos al PRD Ahora sí lo digo con todas las palabrotas De la regencia Porque este que entró No ha hecho absolutamente nada Y que explique qué ha hecho Porque yo no he visto nada Ya me enojé He 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 Gracias.